Hola y bienvenidos a un nuevo video de Skibdy Tole Chicos en el video de hoy vamos a hacerle una cosa muy diferente a lo normal que nosotros traemos aquí en el canal En el día de hoy tenemos aquí al admin que le vamos a hacer una entrevista Pero saben que antes de iniciar con el video le invitaría a que le den su like y se suscriban Porque cada vez estamos más cerca de los 100 mil Así que sin más nada que decir, empecemos con el video Bueno chicos estamos aquí con el admin que le vamos a hacer una entrevista Así me surgió de la nada hacer una entrevista Y él aceptó, así que, ¿cómo tú estás admin? ¿Cómo estás? Pues aquí todo bien hermano, estoy aquí emocionado por la entrevista De hecho es un gran honor que tú me hagas esta entrevista Y pues estoy con unas expectativas altas y no hate No, 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 honor para mí por no aceptar, ¿tú entiendes? Sí hermano, de una... Bueno, yo te quiero preguntar algo en verdad Desde... ¿desde qué o cuántos años llevas subiendo video a YouTube? Pues yo comencé a YouTube desde el año pasado De hecho no tenía como que planeado ser YouTuber Simplemente yo antes era como que TikToker Pero no hacía baile, sino que subía como que gameplays Hacía streams así en TikTok Ya y de ahí subí un TikTok que se me hizo muy pero muy viral En esa plataforma Que llegó hasta los 33 millones Bueno, fueron dos de hecho Eso lo subí para YouTube Y pues en YouTube también funcionaba, ¿no? Y pues ahí ya comencé a subir videos más largos y así Y pues vi que como a la gente le gustaba Pues también ya con el hecho de la monetización Pues comencé a subir hasta más gameplays Pero subía cada dos semanas O si no, uno cada mes Y así hasta que vi Escribidito Y pues ya La gran parte de personas me conoce Porque soy el... Bueno, soy uno de los creadores de Escribidito Claro Pero si ese tipo que tú hablas Yo lo había visto ya Es del gameplay que tú subiste a tu canal Hace mucho como de zombie en un laberinto, ¿no es? Sí, ese mismo Entonces, yo quiero preguntarte otra cosa Tus expectativas que tú tenías Como me dijiste Que tú no tenías en plan ser YouTuber ni nada de eso Porque me imagino que lo subía por diversión, ¿no era? Sí, lo subía por diversión Ok ¿Tú pensarías que ibas a llegar hasta este punto? Pues, bien en el fondo sí lo sabía Sí lo sabía Sí Pero no sabía que tan pronto O sea, yo por lo menos pensaba que me iba a tomar unos 3 años O 5 años Pero no así en meses En unos 5 meses Entiendo Cuando tú menos te la esperas para hacer las cosas, ¿verdad? Pero... Sí Otra pregunta ¿Cómo te sientes de haber logrado... Bueno, en verdad Eso es un público grande que tú tienes Porque la mayoría de la gente que comenta en mi video O los otros videos de los otros YouTubers Siempre ponen una copita Con el cosita ese de fino Que es muy fino No hate Sí Tú sabes, tú Eso Eso te ayudó mucho Porque hay YouTubers Un ejemplo Te voy a mencionar A J17 No sé si lo conoces No, no, no No tengo idea Bueno, la gente lo conocía Porque él En una parte de los videos Antes de iniciar Él ofrecía como una comida Y bueno Ya tú hablabas de eso Y ya la gente sabía que era él Ahora, un ejemplo La frase que tú tienes de no hate Lo dicen Y saben que es de parte tuya ¿Tú entiendes? Sí Sí Sí, sí De hecho tiene todo un lore eso Ajá Entonces ¿De dónde te salió decir no hate? Ya, es que Es que en sí yo veía Bueno, yo vivía antes Mientras yo regresaba a mis shorts Veía comentarios como decía Este, buen video No hate Y así Cosas así Así que de ahí no sé Es que yo O sea, yo le quería dar Como algo característico Para mi canal Algo que me diferenciara A los demás Y pues me nació Esa idea, ¿no? De decir ese saludo Del hola No hate Y así Para que la gente Se pueda familiarizar más conmigo Claro, yo entiendo Eso es muy bueno ¿Verdad? Cada quien debería Se genere Su Su cosa como que Se diferenciaran con él No sé si ¿Cómo entiendes? Yo todavía no he logrado Que tengo por ahí Porque las cosas fluyen Cuando Dios quiere Pero bueno El nombre del admin De dónde surge el admin Ya Eso Ese lore Sí es bien antiguo hermano Este hace mucho Tienes Hace cuatro años Ya Antes yo me dedicaba ¿Sí? ¿Continúo? Ya Antes Antes yo era como O sea, yo paraba en el Facebook Ya Yo usaba mucho Facebook Tenía de hecho páginas En Facebook Pero era además de Marvel De Fortnite De Lola Y todo eso Y no solamente páginas Sino grupos grandes Como de Webtoon Que tenían como casi 300 mil personas De hecho yo era uno De los administradores De un grupo grande De Valorant Súper grande Tenía más de 200 mil miembros Y así Y entre otros muchos Y pues ahí Todo el mundo me decía El admin Acéptame esta Esta publicación El admin Por favor Hace esto El admin El admin Y así Y así justamente Como todo el mundo Me llamaba en el Facebook Pues el admin Yo me puse ese apodo Sí Se me quedó Lo tuyo casi nada Fue planeado Todo como que surgió En el instante Y de a poco a poco Ajá Sí Se construyó todo el lobby O sea Porque yo Mi nombre Yo tuve que pensarlo ¿Tú entiendes? El tuyo no El tuyo fluyó así Porque como las personas Te llamaban el admin El admin Bueno Tú decidiste ponerte así Me imagino que por eso Sí Así es Efectivamente hermano Y ¿Cuándo conociste Kibiti Toilet? ¿Y por qué Decidiste subir videos Sobre Ya Yo conocía Yo conocía Kibiti Toilet Ya hace mucho tiempo O sea Desde ya Desde sus capítulos Cinco o seis Ahí Quería hacer un video En YouTube y todo Pero por el tema De la universidad Y cosas así No me dio mucho tiempo Sí Y luego vi Unos TikToks De una persona Random Que no recuerdo cuál es Pero que subía Como que Análisis de cada capítulo Al menos de los De los primeros Por TikTok Y se hizo muy viral Ahí dije Uy Esto acá Es un buen nicho Para poder subir Porque aparte De que era un buen nicho Me gustaba el lore Porque me Me atrajo Y pues eso O sea Ahí pero Aún así No lo subí ahí O sea Yo esperé como Una semana Hasta que vi Hasta que vi dos videos De Astreita Y Rimlow No sé si la gente lo conoce Pero son los dos primeros O sea Que al menos yo vi Son los dos primeros creadores Que han subido videos Ya A YouTube Pero largos De ahí Yo me animé Tres días después O cuatro días después A subir Videos de Skippy Toilet Así que fui como que El tercero O cuarto creador De Skippy Toilet Que se unió a YouTube Y ahí comenzó Todo Toda mi historia ¿Y cuántos suscriptores Tenías cuando iniciaste Con el Skippy Toilet? Ya tenía 225 mil Porque esos Esos 225 mil Ya venían de mi shorts Sí 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 O sea Pero ahora tienes un público grande Porque como te devuelvo Y te repito En los comentarios De los otros youtubers Dicen No hate No hate No dejan de usar Este término Y la copita Y la copita Sí Acá Con la copita fina La copita de vino Pero de dónde te surgió Eso de fino De que No fue que viste algo Ya Lo fin Sí Lo fino Sí O sea Lo fino ya se me vino después Porque la gente me decía Admin eres muy fin Y cosas así Pues ya también Como que lo quería implementar Aparte del no hate Más el perrito con la taza Y cosas Es que sí Yo quiero que No o sea Yo quiero que mi comunidad Se vea como que Personas así como que Que son cultas Y pues que saben De buen lore Y de buenas series Y así Ajá Por eso quería hacerlo Como una comunidad Como que más así Con buenos argumentos Y cosas similares Eso también tiene un lore Es un lore sad Es una de las historias Más tristas del anime De hecho Mi placa Mi placa de los 100.000 No me llegó Es que justamente En mi país En ese tiempo Había como una Pelea política Se podría decir Que iba a votar A la presidenta No voy a hacer mucho eso Ya Pero la cosa es que No me llegó la placa Simplemente por ese tema Así que lo regresaron Ajá A los Estados Unidos Y todo eso Y toda esa vaina ¿No te va a llegar todavía? ¿No crees que te pueda llegar? O sea ¿Tú puedes apelar? No Ya no puedo Porque fue hace Fue por inicios de año Así que ya pasó mucho tiempo ¿Y la del millón? ¿Tú crees que sí te la mandan? ¿La del millón? Sí Porque ahora ya no hay Ya no hay ningún problema En mi país Ninguna desastribilidad económica Económica Política En verdad Tener su primer logro La placa de los 100.000 Es algo No sé cómo se siente No lo tengo Pero tú sabes Me haría mucha ilusión tenerla Ya que estoy cerquita Y yo sé Y yo sé que lo vas a hacer amigo En serio Espero que lo logres Con Dios Con Dios por delante Dios que tiene control De todo eso Y que no te pase como yo Que lo perdió Literalmente No me llegó Mi primera placa Bueno Última pregunta Para ti Admin Para terminar Para terminar ¿Cuál fue el hecho Que te hizo motivarte Para ser youtuber? ¿Qué fue lo que pasó? Dime Ya En sí yo antes Yo ya seguía O sea yo cuando era niño Seguía ya A youtubers conocidos Como Fernando Floyd Y hola Hola soy Germán Y desde ahí Como que me Me gustaba O bueno Yo quería ser youtuber Y todo eso Pero aparte de eso Hay una segunda razón Que es la más importante Es que yo soy una persona disfémica Que es una persona disfémica Es una persona que Tartamudea ¿Ok? Cuando pienso en eso Pues O sea Me empiezo a trabar Y todo eso Y pues antes Si es que Ajá Sí Es que antes Si es que me hubieses conocido No estaría como que así O sea Hablándote de esta forma Sino que sería como que Un Ajá Sí Ajá Es que antes yo estaría más Como que un Oh Hola Así Y pues yo comencé Hace más de un año A hacer como que acciones Porque antes De hecho no podía Ni siquiera salir a la calle Y todo eso Y fue como que muy duro O sea No No la pasé muy bien Y pues así O sea Yo comencé a hacer acciones Comencé primero haciendo así Todo 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 virtual ¿No? Haciendo llamadas Cosas así Y también comencé con YouTube Y con los streams Para que yo pueda mejorar mi habla Y pues así fui mejorando Ajá Y pues justamente Esa ha sido una Una de las primeras razones Por las cuales yo creo Mi canal de YouTube Y pues sí Me ayudó un montón Me Ayudó un montón Ajá Entiendo Entiendo Nada Pero bueno Gracias por participar En esta entrevista Fue un gusto Hablar contigo De verdad Todo eso No lo sabía Yo pensé que ese nombre Del admin Y de los finos Tú lo pensaste un poco Y eso Pero no Me di cuenta que no Si tiene Tiene todo un lore Eso sí amigo En serio Y bueno ya Ajá Y bueno Simplemente quiero dar Como un pequeño Agradecimiento A todas A todas las personas Que me han seguido En serio Yo estoy muy Pero muy agradecido Por todo el apoyo Que me han dado Y pues yo O sea Yo siempre espero Traer como que Mejores contenidos ¿No? Quiero mejorar Todo mi contenido Quiero hacerlo mejor Y aparte de eso ¿No? O sea Como te dije Quiero 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 que mi Que mi comunidad Crezca de otra forma O sea Quiero hacerlo como que Como que algo Más diferente ¿Entiendes? Y pues justamente También para Para los que ya me siguen Pues saben que yo Suelo regalarle regalos Y cosas así Pues Pues todo eso Ajá En serio Ajá Sí Y además Sí Y además eso Las personas que por ejemplo También se animan a ser youtubers En serio Háganlo O sea No solamente con ser youtubers Y cosas así ¿No? Con otros temas Como por ejemplo El desarrollo personal Como fue Como con mi parte Como les dije Yo era una persona Súper Introvertida De hecho lo sigo siendo No como antes Pero ahora por lo menos Yo enfrento ese miedo ¿No? Ya no O sea Ya no Ya no me quedo con ese miedo De no hacer acciones Porque antes Antes simplemente Yo quería ser youtuber Y pues no hacía nada Hasta hace unos meses Bueno Casi hace Hace un año Pues ya Empecé a hacer acciones Empecé a hablar Empecé Empecé A salir a la calle Y todo eso Así que chicos Complan sus sueños Porque solo hay Una sola vida hermano Y como es una sola vida No la desaprovechen Simplemente Dejando que sus Que sus oportunidades Que sus sueños pasen Bueno Buen consejo Del admin En verdad Les voy a dejar Sus redes sociales Las redes sociales Del admin Allá abajo En la descripción Tanto como En el comentario Pero nada chicos Nada admin Nos vemos Igualmente hermano Fue todo un placer Y espero que tengas Una hermosa tarde Y también para toda la gente Que está viendo este video Suscríbanse Igual tú no hate Si le ha gustado este video No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les notifiquen De todos los videos Que yo suba Adiós No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse